Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Pantallazos Deportivos, este espacio dedicado a la actualidad del deporte nacional e internacional creado y presentado por quienes habla José María Troche, con los auspicios exclusivos de Yerba Mate, Carayá la mejor yerba paraguaya, ahora también por Canal El Arrasador Hablemos de la Copa Libertadores de América Bueno, por poco no se le dio a Cerro Porteño el batacazo de la fecha el haber podido, pudo haber sido victoria del conjunto astrugana pudo haber caído el campeón de la Copa Libertadores de América se pudo haber complicado para Fluminense toda la llave, sin ninguna duda pero en fin, las cosas no pasaron como pensábamos que iba a pasar y si sacó un empate muy importante y sobre todo importante porque lo que hubiera sido perder con ese gol de blooper del tiro al palo y que el rebote le pegan la cabeza a Arzamendia y que sea directo adentro y que, bueno, menos mal que el brasilerito este tocó la pelota con la mano queriendo o sin querer, no importa porque en esas circunstancias es una de las pocas circunstancias en las que dice la regla que es penal porque la pelota iba al arco entonces, ya amigo o imponá por fin el VAR nos sacó de un tremendo apuro bueno, fue 0 a 0 como fue 0 a 0 también el partido entre Colo Colo y Alianza Lima esto significa, esto significa una cosa muy importante este que Cerro Porteño forma parte de los tres equipos que tienen mayores posibilidades de clasificar en los dos primeros lugares de la Copa Libertadores de América de este grupo A han jugado tres partidos Fluminense ganó uno y empató dos tiene cinco puntos Colo Colo ganó uno, empató uno y perdió uno lo mismo que Cerro Porteño ambos tienen cuatro puntos y Alianza Lima empató dos y perdió uno y tiene solamente tiene solamente esos dos puntos del empate con esto tenemos este panorama a Cerro Porteño le queda Cerro Porteño tendría que tendría que ganar los dos partidos tendría que ganar el partido que va a jugar la próxima semana frente a Alianza en la ciudad de Lima y tendría que ganarle también después a Colo Colo en la última fecha el partido que se va a jugar aquí en Paraguay y especular especular con que ni Fluminense ni que van a jugar que se van a enfrentar la próxima semana empaten si estos empatan van a tener Fluminense va a tener seis puntos y Colo Colo va a tener cinco y si Cerro Porteño le gana a Alianza en Lima va a tener siete y van a restar dos partidos uno afuera y otro adentro pero ya con una ventaja considerable entonces significa que a Cerro Porteño realmente necesita ganar los dos partidos y que se destrocen los otros dos equipos para ver cómo pero en fin el fútbol es el fútbol no sabemos qué va a pasar les puedo decir que sí la tabla de posiciones Fluminense cinco Colo Colo Cerro Porteño cuatro Alianza Lima dos próximos partidos la cuarta fecha Alianza Lima Cerro Porteño en Lima Colo Colo Fluminense en Chile la quinta fecha Alianza Colo Colo en Lima Fluminense Cerro Porteño en Río de Janeiro y la sexta fecha Cerro Porteño Colo Colo en Asunción y Fluminense Alianza Lima en Río de Janeiro hablemos de libertad bueno libertad tiene muy complicada la cosa está a seis puntos del líder y a tres de nacional de Montevideo Táchira que es el cuarto equipo deportivo Táchira de Venezuela no tiene puntos tiene es decir cuando decimos que tiene cero el cero pues no existe entonces no es como tener o no tener la misma cosa entonces no tiene puntos los próximos partidos de libertad bueno va a ser con Táchira en Venezuela el partido que viene si allí ganara libertad sumaría seis puntos y ese mismo esa misma fecha de la próxima semana nacional va a recibir a River Plate y aquí es donde libertad puede salir beneficiado si es que River le gana a Nacional porque si es Nacional el que le gana al River sigue complicándose la cuestión porque libertad tiene que ir a jugar de visitante contra River posteriormente y ahí sí que va a ser complicado y por último va a definir la serie con Nacional aquí en Asunción de manera que para libertad es ganarle a Táchira que River le gane a Nacional entonces se escapa River o empaten y se queda Nacional ahí al alcance de la mano para definir en los partidos finales de manera que de algún modo los equipos paraguayos siguen con posibilidades unos con más otros con menos pero todos dependen de sí mismos libertad si gana los tres partidos va a sumar 12 puntos River se quedaría ganando los dos suyos clasificados pero Nacional de Montevideo no le alcanza a Nacional de Montevideo no le alcanza entonces esperemos las próximas dos fechas que allí se puede aclarar el panorama recordamos de paso los resultados de anoche además del empate 0 a 0 entre Cerro Porteño y el conjunto de Fluminense Cobresal y Talleres de Córdoba ganó Talleres de Córdoba Palestino le ganó a Millonario y Barcelona cayó ante San Pablo cuando hablamos de fútbol hay mil razones para discutir pero si hablamos de hierba mate no hay tema de discusión simplemente porque Carayá es la mejor hierba paraguaya y la puedes tener en tu casa simplemente dejando tu pedido al 0992 40 44 36 de los equipos paraguayos que corren la carrera por el primer lugar en la copa sudamericana que son los únicos que se clasifican solamente aparecen con posibilidades remotas trinidense y ameliano que al menos ganaron un partido y empataron otro y con 4 puntos son segundos de los líderes que tienen 9 es decir a 5 de diferencia cuando faltan otras 3 fechas para concluir la fase de grupos pero en el mismo contexto nacional también está a 5 puntos del líder que es argentinos junior en una serie muy peleada donde el primero argentinos junior tiene 6 el segundo tiene 5 el tercero tiene 4 y nacional 1 cuando faltan 3 partidos por jugar consecuentemente descontar 5 puntos en 3 partidos implica ganar al menos 2 y si es posible los 3 y que los líderes pierdan todos sus partidos cosa por otra parte muy difícil como veremos en las tablas de posiciones es con las que ilustramos nuestra opinión y la defendemos con los números en la mano en el grupo de fortaleza con 9 puntos yo creo que ya está clasificado boca tiene 4 a 5 de distancia ayer perdió 4 a 2 trinidense tiene 3 nacional potosí tiene 1 trinidense bueno 6 puntos le están separando a trinidense de fortaleza difícil que llegue ya trinidense aquí ahora en el grupo de ameliano está a 5 de paranaense pero empata las posiciones con danubio que tiene 4 rayosuriano no tiene puntos y paranaense tiene 9 en el grupo f el que les dije argentinos juniors 6 racing 5 corinthian 4 y nacional 1 si nacional gana todo va a sumar 10 puntos y argentinos juniors para llegar hasta ahí ya tiene que al menos empatar y ganar los otros dos partidos suponiendo que nacional le gane y por último en la última serie el esportivo luqueño creo que ya está fuera sin puntos faltando 3 fechas por disputar y con racing de argentina que tiene 9 y bragantino de brasil que tiene 6 no sé cómo va a ser para descontar todo esto y llegar a la clasificación creo que está afuera nacional de asunción ayer empató con racing de montevideo tuvo la brillante oportunidad de sumar de sumar 3 puntos más y empatar la serie con corinthian pero no hubo caso metropolitanos de venezuela cayó 2 a 0 ante lanús y fortaleza goleó a boca 4 a 2 los próximos juegos de los equipos paraguayos nacional corinthians el próximo martes por el grupo F en asunción esportivo ameliano danubio el martes por el grupo E en asunción luqueño coquimbo unido el miércoles por el grupo H en asunción y trinidense boca el miércoles por el grupo D en asunción también yerra mate carayá tiene sabor a monte procede de los yerbares virgenes del alto para nada en la zona de corpus christi de donde son extraídas las hojas para ser procesadas con absoluto cuidado por eso decimos que tiene sabor a monte y puedes tenerla en tu casa llamando al 0992 40 44 33 comienza esta tarde la disputa de los encuentros correspondientes a la decima quinta fecha del torneo de apertura de la asociación paraguaya de fútbol con una tanda de seis encuentros que se extenderán hasta el próximo lunes con estos hoy a las 19 30 esportivo trinidense con sol de américa arbitrará mario díaz de divar en la cancha y carlos benítez en el bar mañana a las 20 esportivo luqueño tacuarí derlis lópez en la cancha mario díaz de divar en el bar el domingo tres partidos a las 17 30 en pedro juan caballero esportivo 2 de mayo libertad carlos pol benítez y ulises mereles a las 17 30 guaraní nacional con david ojera y geriría zacarías y también el domingo a las 20 cerro porteño general caballero de juan león mallorquín partido que se va a llevar a cabo en el defensores del chaco con el arbitraje de juan gabriel benítez y derlis lópez y el lunes olimpia se despedirá del viejo estadio de para uno ya tan viejo ni como no es porque viejo fue hasta que se convirtió en lo que es ahora ahora va a estar totalmente remodelado y el martes que viene van a empezar las obras olimpia esportivo ameliano lunes 19 y 30 estadio domines dip con jose méndez y fernando lópez en el arbitraje así mismo hoy también comienzan a jugarse los partidos de la cuarta fecha de la división intermedia están jugando en estos momentos carapehuá rubio ñu en carapehuá con marcial franco en el arbitraje a las 10 comenzó este partido a las 15 y 15 va a empezar santaní fernando de la mora en santaní con el arbitraje de jose armoa mañana a las 10 de la mañana en los dos partidos mañana sábado 12 de junio de villa halles con san lorenzo edgar galeano va a dirigir y a la misma hora repito pastoreo con atlético colegiales y nelson palma va a ser el árbitro el domingo deportivo recoleta resistencia también a las 10 de la mañana álvaro jiménez conducirá y martín le desma encarnación en capiatá con el arbitraje de arturo afara el lunes termina esta fecha con los cotejos entre guaraní ah no 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 guaireña 3 de febrero y el arbitraje de julio ojeda y a las 19 30 del lunes atlético tembeta de independiente de canto por grande con cesar rolón también se van a jugar partidos desde hoy por la cuarta fecha de la primera vez hoy esta mañana ahora está jugando river play y 3 de febrero en el barrio en buricado pedro baranda es el conductor mañana dos partidos tres partidos cuatro seis partidos se van a jugar mañana 3 de noviembre 12 de octubre a las 10 rubén ramírez 29 de septiembre deportivo capiatá a las 10 arsenio mereles en la misma hora 12 de octubre santo domingo con general díaz y el arbitraje de edgar barrios mañana sábado también a las 15 y 30 es por colombia olimpia de itá jorge ruiz díaz va a ser el árbitro misma hora silvio petirós y benjamín acebal óscar amarilla y también a la misma hora el clásico de y en bueno en realidad es el clásico de los cristóvales colones porque los dos equipos se llaman cristóval colón en j augusto sardívar donde va a ser el encuentro frente al deñembre carlo figueredo el conductor arbitral y el domingo los dos últimos partidos de la jornada un viejo clásico de la primera división del fútbol paraguayo de los años 50 atlántida presidente ayes jose cuenca y un clásico entre vecinos 24 de septiembre de aregua con esportivo limpeño de limpio con el arbitraje de alcides garay cuando hablamos de fútbol hay mil razones para discutir pero si hablamos de hierba mate no hay tema para la discusión simplemente porque carayá es la mejor hierba paraguaya del mundo y te estamos ofreciendo para dejarte en tu casa en tu domicilio sin problema llamando al 0992 40 44 33 hablemos de la nba bueno entre ayer se jugar y hoy se juegan partidos correspondientes a la a la conferencia del oeste los ángeles lakers anoche cayó en su cancha frente a denver nugget los campeones dirigentes por 112 a 105 gana denver 3 a 0 está a un partido de alcanzar la clasificación para las finales de conferencia hoy juegan indiana pacers y milwaukee bucks anjo va a ser el tercer partido empatan 1 a 1 también se van a enfrentar dallas maverick y los ángeles clippers también tercer partido y empatan 1 a 1 y por último se van a enfrentar en fénix arizona fénix sands los soles de fénix frente a los lobos de minnesota minnesota timberwolves es también el tercer partido que gana minnesota 2 a 0 jugó los dos partidos primeros de local y ahora va a jugar de visitante veremos cómo termina por el master mil de madrid el encuentro de ayer entre nadal y el jovencísimo norteamericano blanc de 16 años fue menos que un precalentamiento 6 1 6 0 pero nadal no mostró nada y el benjamín menos no obstante los críticos coincidieron que lo bueno de esto es que hay señales de que las cosas le van bien a nadal por lo menos terminó el partido ahora le tocará enfrentar a un top 10 mañana al australiano al ex de minaur no sé si va a salir al airoso ahí donde ahí si rafa va a calibrar exactamente donde se encuentra y no solamente con miras a jugar este torneo sino también a lo que le espera ya que ambiciona jugar Roland Garros y se ilusiona con poder estar en los Juegos Olímpicos de París jugando el doble con Alcaraz los partidos de hoy se están jugando desde las 5 de la mañana hora paraguaya y hasta ahora ya pasaron a la ronda de 32 Chapo Balop Davidovic Almer Tommy Paul el argentino Cerúndolo el brasileño Seibut Alex Rublet y está jugando en estos momentos Carlos Alcaraz frente a Shevchenko ya ganó el primer set 6 a 2 y ahora está jugando el segundo y gana 3 a 0 de manera que se encamina a un nuevo triunfo Carlito Alcaraz a ver si puede redondear una victoria y defender la corona que ya obtuviera en este mismo torneo el año pasado de la mate canalla tiene sabor a monte procede de los yerbales vírgenes de Corpus Cristian la cuenca del Alto Paraná de donde son extraídas las hojas para ser procesadas con absoluto cuidado y modernos equipos por eso mantiene ese gusto tan especial que vale que vale la pena probar sabor a monte fútbol internacional el domingo en el estadio uno único de San Nicolás de la ciudad de San Nicolás argentinos juniors y veles zarfiel jugarán la primera semifinal del campeonato de la liga profesional argentina y el martes en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba estudiantes de la plata recibirá a Boca juniors por la Premier League se juegan hoy y mañana y el domingo los encuentros de la fecha 33 de 38 y en España también por la fecha 33 hoy Real Sociedad Real Madrid mañana Las Palmas Girona Almería Getafe a la vez Celta de Vigo Atlético Madrid Atlético Bilbao el domingo Cádiz Mallorca Granada Osasuna Villarreal Barrayo Vallecano el clásico sevillano Betis Sevilla y el lunes Barcelona Valencia y por el Brasileirao la cuarta fecha de 38 en total juegan o mañana Vasco Crisiuma Cuyabá Atlético Monteiro Bahía Gremio el domingo Flamengo Botafogo en el estadio Marconum de Río de Janeiro Cruzeiro Vitoria en Belo Horizonte en el Mineirao Corinthians Fluminense Fortaleza Bragantino a la noche jugó Fortaleza con Boca y juega mañana otra vez con Bragantino Juventud con Atlético Paranaense Internacional con Atlético Goyanense y San Pablo con Palmeiras y bueno esto es todo por ahora pero casi todo porque no me puedo retirar sin felicitar a mis colegas periodistas en este día del periodismo paraguayo si es un día muy importante recordamos el nacimiento de la prensa escrita en el país cuando apareció el paraguayo independiente un diario que creó don Carlos Antonio López para defender la posición y la independencia de Paraguay y rechazar todos los intentos de anexión que hicieron desde las provincias unidas del sur fundamentalmente para tratar de conquistar a Paraguay y no lo pudieron hacer y aunque nos quisieron destrozar salimos airosos en todos los combates por eso es el día del periodismo paraguayo y además recordamos un año más también del fallecimiento de Santiago Leizamón que entre paréntesis antes de dirigirse a trabajar en su propia emisora allá en Pedro Juan Caballero trabajó en el último trabajo como periodista de planta de calle fue con nosotros en la revista Ñandé y después se fue a Pedro Juan Caballero y sí desde allí siempre nos ayudaba y compañía pero en fin tuvo ese trágico final y agradecer fundamentalmente a Celso que está con nosotros aquí encabezando esta patriada del canal como ya lo hizo con otros medios porque fue el que en un momento muy difícil de mi vida periodística de eso eran 6 o 7 años aproximadamente no me acuerdo exactamente cuánto yo publiqué en Facebook que estaba buscando trabajo y él vino a casa me ofreció trabajo me ofreció un buen sueldito y desde entonces volví a reflotar en el periodismo deportivo del Paraguay después las cosas no se fueron dando tan bien como pensábamos hubo una pausa y hace dos años este es el segundo año estoy de nuevo con él aquí en el canal de manera que ese amigo Celso se contrató un abrazo grande Celso enorme muchas gracias y a todos ustedes queridos compañeros del canal en el nombre de todos le voy a felicitar a Mateo que es con quien estoy total y diariamente en contacto y en comunicación para que pueda llegar este material hasta ustedes y a todos muchísimas felicidades y que disfruten este día chao un abrazo